Militantes del Movimiento Regeneración Nacional, que otorgaron su voto de confianza a Francisco Martínez Neri, denunciaron que los simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional han intentado apoderarse de la Diputación Federal por el Distrito 08, al impugnar los resultados del proceso electoral del pasado 7 de junio. En conferencia de prensa, José Bertario Santiago Hernández, militante de Morena, exhortó a la población a mantenerse atenta y organizada para defender su voto. A defender precisamente este voto, a defender la legalidad que él mismo representa, ya que el presidente a nivel nacional del Instituto Nacional Electoral ha manifestado que una de las grandes preocupaciones que ellos tienen es la defensa precisamente del sentir ciudadano. Santiago Hernández señaló que la impugnación presentada por la excandidata del PRI, Beatriz Rodríguez Casasnovas, y el senador Eviel Pérez Magaña, para la elección del Distrito 08 es una maniobra jurídica con la que pretenden, dijo, confundir a la ciudadanía y dañar el tejido social de Oaxaca. No queremos que a través de las argucias legaloides que el grupo de Beatriz Rodríguez Casasnovas y que en todo el mundo sabemos que atrás de ella está quien en su momento causó una gran crisis social, política y económica en nuestra ciudad capital, me refiero a Ulises Ruiz, él está atrás de ella. Sabemos muy bien que como su carta fuerte que él depositó en este octavo distrito, él no está dispuesto a perder lo que en derecho ya tiene perdido. El simpatizante de Morena pidió al Tribunal Federal Electoral que actúe conforme a la verdad, derecho y justicia en la resolución de la impugnación. Y para concluir, José Bertario reiteró que su apoyo es para el candidato Francisco Martínez Neri, no para el partido, no para el PRD, por lo que negó a abandonar Morena. Ustedes estamos haciendo un llamado a la sala jurisdiccional de Jalapa que respete el sentir de los ciudadanos oaxaqueños que acudimos el día 7 a depositar nuestro voto. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar. Gracias. Gracias. Gracias.